Y transcurren esos Juegos Campesinos 2015 y nos encontramos con el Profe Héctor Acero quien es quien dirige la Escuela de Baloncesto y que está dirigiendo también las actividades aquí en la cancha del Corregio. Profe, bienvenido a nuestro canal. Buenas tardes, estamos muy contentos porque gracias a Dios hemos podido desarrollar todos los partidos. No ha habido ningún problema, los muchachos en el canal del campo han estado satisfechas. Se ha llevado el campeonato, ya estamos en los cruzados, va a sobresalir la idea de San Javá, de San Javá, de San Javá, de San Javá, de San Javá y de San Javá y de San Javá. ¿Qué tal? ¿Cómo van los evidentes de los deportistas? No, pues se ha visto, ven y ver. Yo estuve hace cuatro años aquí jugando un campeonato y no salí de la latina. Y ahora las golejas de la policía, ya hay las golejas de la goleja, ya estamos en condiciones tanto del campo como de la ciudad de las golejas. Tanto el campo como el municipio aquí en la parte de los barrios, inventaron un saboteo. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos confusión. ¿Cómo ha dicho la participación de la comunidad? De la gente, pues, también, no solamente en basquetbol, sino en todo lo que hemos visto, hasta los costos. No han ido mal a los juegos, no han habido problemas en ninguna clase. Se ven menos el descontento que los años. O sea, hemos tratado de lo más que podamos. Sabemos que usted dirige la Escuela de Formación de Alonso, ¿es eso un saludo y una invitación para aquellos jóvenes o aquellas personas que se quieran integrar? Sí, las personas que, como les cuento, hace cuatro años yo vine con un equipo de debate a participar en el basketball, pero era que nos atravesaban y tenía como cuatro minutos y ahorita usted llega a una cancha de basketball con las escuelas, no sé qué, los 50, 40 muchachos ya saben el reglamento, ya saben cuándo es tal, el recreo, la gritan, eso no se va bien, no sé qué Se ve una visión buena, por ejemplo en los juegos del año pasado la Copa de la Vida ahí se ve el juego, el fútbol, 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 el fútbol los desatorios, los ánceses, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. ¿Qué día en donde se baña a la escuela de formación? Aquí en la escuela estábamos lunes, miércoles y jueves de dos de la tarde a seis, siete de la noche. Tienen como las principales categorías, por ejemplo, de 2 a 3 y media los pequeñitos, de 6 a 9 años, a 10 años, de 11 a 14, están de 13 a 15 y media, y hay adultos de 15 y media hasta la hora que sea, 8 o la madre. Hay disponibilidad de superpola, de cancha, de arena. ¿Y el partido? Sí, el partido está así solo. A todos los que quieran continuar, muchas gracias, voy a llamarles a ustedes. Tenemos precisamente a una de las encargadas, como lo es la Secretaria de Deportes y Cultura, saludamos a esa hora a Johanna, Johanna bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo han transcurrido estas jornadas en las diferentes modalidades? Pues muy bien, la gente ha respondido en la participación de todas las pruebas, hoy tuvimos varias, en conjunto fútbol de salón en las dos categorías, baloncesto también en las dos categorías, tuvimos la prueba de trompo, el circuito de estrés y habilidades, que pues era algo nuevo que teníamos para este año para los campesinos. Entonces, mañana ya vienen otras pruebas autóctonas y ya vienen los cruzados y los finales de los equipos, de los juegos de en grupo. ¿Cómo ha visto la participación de la comunidad? Pues muy bien, este año creo que a comparación del 2012 que se hicieron también los campesinos, vino mucha más gente, entonces digamos que un poco contenta por la participación de ellos. ¿Con cuántas veredas, con todas se cuenta? No, este año participaron solamente 11, no participó la vereda de Palacio y la vereda de Pedrigal. ¿Por medio de quién se hizo la convocatoria para la participación? Nosotros hacemos la convocatoria como dos meses, con anterioridad hacemos primera una reunión con los presidentes de cada junta y los delegados de deporte, ellos nos colaboran en llenar inscripciones y todo para que la gente venga a participar. ¿Qué papel juega la administración en estos juegos? Pues un papel importantísimo porque digamos que somos los que estamos creando el espacio para que la gente venga y haga un poco de deporte, venga, se integre con la demás gente de las otras veredas, tenga un poco de sano esparcimiento, entonces creo que es una tarea muy importante que estamos dándole a la gente de Zutatauce. ¿Qué ingresó para estos juegos este año y qué se quitó? Bueno, quitar, no, nada, digamos que tuvimos como lo que les decía ahorita del circuito de destrezas y habilidades fue algo novedoso para este año, hay una prueba también de fuerza que se hace con una pesa que es lo que se hace en las olimpiadas mineras, entonces quisimos traerla como para darle un poquito de picante a esa prueba, también una prueba de carretilla que se va a hacer el día de mañana, que es un circuito también con carretilla y también se hace por tiempo, entonces digamos que más de quitarse se puso fue, se agregó, se le hizo un valor agregado a los juegos de este año para los campesinos. ¿Quiénes son los encargados, los jurados de los diferentes juegos? Jurados, en la parte de futsal y baloncesto se contratan árbitros de liga, como ya lo veían ellos son los encargados del juzgamiento, para lo de tejo y minitejo este año también tuvimos árbitros de liga, para esas dos pruebas y las diferentes pruebas pues los diferentes compañeros de las dependencias de la administración me colaboran para desarrollar estas disciplinas. Listo, hablemos también de la parte de los juegos comunales y los juegos campesinos, por ejemplo muchas personas nos confundimos en fechas y en la participación. Bueno, anteriormente los juegos comunales por parte de la gobernación los habían decretado que se organizaban cada cuatro años, cuando nosotros entramos aquí en la administración en el 2012 y la gobernación de Cundinamarca los decretó que se hicieran cada dos años. Entonces, su trata es la tradición que un año se hacen comunales y un año se hacen campesinos. Entonces pues este año les correspondió a los campesinos participar en estas justas y pues ya los comunales vienen en el siguiente año que es donde participan ya todas las juntas de acción comunal, lo que es el casco urbano y las veredas. Listo, Joana, muchas gracias. No, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno. En este último día de los Juegos Campesinos de Zutatauce 2015 tenemos la presencia en nuestro canal del señor alcalde José Humberto, a quien saludamos a esta hora alcalde y bienvenido a nuestro canal. Bueno, yo muchísimas gracias y muchas gracias por tenernos en cuenta para este bonito evento que estamos realizando en el municipio de Zutatauce. Listo, alcalde. ¿Con qué juegos contamos este año? Bueno, este año quisimos darle mucho la oportunidad a los participantes para que tengamos unas pruebas autóctonas. Tenemos varias pruebas que son nuevas en este evento. La prueba que estamos viendo en el momento, que es la prueba de carretilla, vimos lo que es la competencia de coca, también la prueba de fuerza y, lógicamente, las hilanderas, que son algo tradicional en el municipio de Zutatauce. Al igual que todas las competencias deportivas del grupo, que es el microtúrbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. ¿Y, señor alcalde, cómo hizo la participación de la comunidad, tanto en los deportistas como en las diferentes barras? No, excelente. La gente está muy animada con este proceso deportivo que se está realizando en el municipio. Todos participando plenamente. La comunidad se inscribió para todos los deportes. Esta vez no se nos quedaron algunos deportes sin competidores, sino que todos definitivamente tuvieron una gran participación. Esto, señor alcalde, ya tiene la premiación. ¿Con qué se ha contado la premiación para los ganadores? Bueno, pues les vamos a entregar algunos detalles que tienen que ver con implementos deportivos, algunas cosas para los salones comunales y, en fin, muchas cosas, la medallería, los trofeos, en fin, que les vamos a entregar para que ellos sean satisfechos. Y, sobre todo, el premio más grande es que todo transcurrían paz y que lo que se quiso fue una integración bonita entre todas las veredas y entre cada una de las familias del municipio. Listo, señor alcalde, sabemos que ya se termina periodo este año. ¿Qué papel jugó el deporte en su periodo constitucional? Indiscutiblemente para nosotros el deporte es fundamental, porque el deporte tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con absolutamente todo. Y por eso hicimos una gran inversión. Todo esto se hace para que la comunidad se culturice cada día más, para que tenga el amor por el deporte. El deporte también es educación. Y, aparte de las competencias como tal, nosotros en la administración, en este 2012-2015, hicimos muchísimos escenarios deportivos, adecuamos algunos y, en fin, hicimos una excelente labor, una inversión grande en materia deportiva. ¿Cómo va la construcción del nuevo colisio? ¿Cuándo ya la tendremos? Bueno, le vamos a dar una pre-inauguración en las festividades, ahorita terminando el mes de octubre, comenzando noviembre, con el Día del Campesil y las festividades a nivel general, y nos queda faltando únicamente la cubierta de las heladerías. De resto, ya todo está culminado, no alcanzamos para esto tenerlo con una cubierta, pero en un mes más yo creo que ya tendremos ese escenario totalmente terminado. Listo, señor alcalde. La invitación, entonces, para nuestros televidentes, para que usted, ya lo decía, participen en las festividades que se vienen y se aproximan. Bueno, agradecerle primero que todo a ustedes, al canal local que tenemos aquí en Zutataus, estos medios masivos de comunicación, pues son óptimos para que nosotros informemos a toda la comunidad y les queremos hacer esa cordial invitación para que participemos en el cuarto festival turístico, cultural y Día del Campesino en el municipio de Zutataus, o sea, el día central, el primero de noviembre, donde tendremos la celebración del Día del Campesino y todas las festividades del 30, 31, 1 y 2, tendremos muchos artistas. La llegada de Alfredo Gutiérrez, uno de los artistas más graves que tiene el país, del tocayo Vargas, un artista de la música carranguera de los 8 de Colombia, una de las orquestas que históricamente ha tenido Colombia y otras agrupaciones como Zona 30, Pasión Orquesta, y también el lanzamiento de la primera producción musical de esa lista agrupación de niños que tenemos en el municipio, que son los tapelaos. En eso, señor alcalde, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos.